...el proyecto de centro de recepción de visitantes del Parque Nacional de Guadarrama, en Navajría. ¿Tenías constancia en eso? Por si quieres hacer una valoración. Sí, bueno, es muy curioso que la Junta de Castilla y León, al final, pasado el tiempo, vaya aprobando las propuestas que hizo el Partido Socialista hace mucho tiempo. Esto proviene incluso del último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El último gobierno de Rodríguez Zapatero se puso en marcha una petición en la que se pedía que hubiera un centro de recepción en El Espinal, en la Casa Forestal de las Campanillas, creo recordar, y otro en Navajría, precisamente. Bueno, pues bienvenidos, aunque hayan pasado muchos años y tenga que ser bajo una administración socialista la que consigue los fondos y la que les implementa para poderlo desarrollar, pues bienvenidos, bienvenidos a que llegue. Pero sí que el señor Suárez Quiñones, ya que está por Segovia, me gustaría... Yo hace escasas cuatro semanas, tres, cuatro semanas, bueno, pues hice una petición pública en la que dije que ya que les gusta ser tan transparentes, que por qué no hacían público los medios de extinción de incendios que cuenta cada provincia, pero para común conocimiento. Pero no solo los medios, sino el personal que los atiende, para saber realmente las deficiencias que siguen existiendo en nuestra provincia. Y hoy apelo, desde luego, en primer lugar siempre al máximo cuidado en las actividades al aire libre. El máximo, por favor. Estamos en época muy complicada, estamos en plena ola de calor y cualquier actividad al aire libre hay que tener en cuenta el máximo, reitero, el máximo de los cuidados para que no se produzca ninguna inición porque estamos en época muy complicada por la alta temperatura y por la sequedad del terreno, ¿vale? Partiendo de esa base, bueno, pues es muy curioso lo que yo veo viendo estas últimas semanas. Y ya que está Segovia, bueno, pues estaría bien que alguien se lo recordara o le preguntara al consejero. Lo primero, resulta que el año pasado, hace un año, cuando los equipos de extinción llevaban años reclamando que era vergonzoso el avituallamiento que les daban en los incendios, ¿se acuerdan del famoso bocadillo con una única raja de mortadela, vale? Sacaron, bueno, pues una... ustedes son testigos, en todos los medios de comunicación, titulares y titulares, como que no había ningún problema de tal y cual. Y resulta que hace esas fechas, ahora presentan que han cambiado completamente todo. Evidentemente, porque era una vergüenza, porque era una absoluta vergüenza. Y al menos, cuando alguien tiene un poquito de vergüenza, reconoce y diciendo, hemos tenido que rectificar ante un clamor popular y ante tantas peticiones que no tenía ya un pase, ya no tenía un pase realmente lo que estaban haciendo. Por lo tanto, cuando la Junta de Cristiano ahora en verano intenta dar lecciones de este tipo de políticas, pues hombre, miremos un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, que hemos sido a nivel de nuestro país de lo peorcito que ha habido en la gestión de este tipo de catástrofes, ¿no? Entonces, un poquito de respeto a los profesionales que se queman las botas, que se juegan la vida, que dan todo por sí para poderlo hacer. Un poquito de respeto a los que durante mucho tiempo, como partido, como parlamentarios, en esta ocasión, José Luis Vázquez, como portavoz nuestro en las Cortes de Castilla y León, en el ámbito, y anteriormente los que hemos estado, llevamos años reclamando, años reclamando una evidencia, ¿no? Y ahora llega la política de la eliminación, por ejemplo, de vigilantes de las torretas de vigilancia y en contraposición con la colocación de cámaras de vigilancia. Yo sigo reclamando que aunque la tecnología puede ayudar, es fundamental, estratégico, diría yo, la presencia de personas que puedan interpretar también lo que están viendo con sus ojos para la detección de incendios. Por lo tanto, el señor Quiñones, que bueno, ahora intenta que se nos olvide lo que pasó hace un año, con cuatro fallecidos, con más de 100.000 hectáreas quemadas, con una catástrofe, realmente, lo que sucedió, pues hombre, un poquito de humildad y también un poquito de cumplimiento de todos los compromisos, no de algunos de los compromisos que alertaron, sino de todos y cada uno de los compromisos que alertaron, porque siguen sin cumplir, ya ha pasado un año, una parte fundamental del acuerdo que llegaron con las centrales sindicales y también, me atrevo a decir, con la sociedad castellano-lionesa en general. En general, porque era un acuerdo en el que todo el mundo visionaba y evidenciaba que teníamos un grave problema. Es que no teníamos los suficientes medios para poder acometer emergencias climáticas como las que vivimos, en este caso, por temas de incendios forestales.